Muy buenas tardes. Quiero empezar saludando al presidente nacional, querido Miguel, y al presidente autonómico, querido Benjamín. Enhorabuena por tu reelección y, por supuesto, a todos los representantes, amigas y amigos de CESIF, de Castilla y León y de cada una de las provincias de nuestra comunidad autónoma. Quiero saludar también al delegado de Gobierno de España en Castilla y León, por supuesto al presidente del Consejo Económico y Social, al consejero, a la delegada territorial, a la directora general de la Consejería de Educación, a todos los miembros de la Junta de Castilla y León, por supuesto al vicepresidente de las Cortes de Castilla y León y al resto de autoridades, a todos los compromisarios y compromisarias, amigas y amigos. La verdad es que para mí es un placer participar en la clausura de este octavo congreso autonómico de CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios. Yo creo que lo primero que tengo que hacer es felicitaros por el trabajo que habéis desarrollado a lo largo de todos estos últimos años y, desde luego, felicitaros también por este congreso, que es una expresión de democracia interna, de vitalidad de un sindicato con miles y miles de afiliados en Castilla y León, que ha sido, además, como bien se ha dicho aquí, el más votado en las recientes elecciones de la Administración regional y, por tanto, yo os doy la enhorabuena y os felicito. Ya lo hice en su momento y lo vuelvo a reiterar. Quiero que hagamos todos una reflexión. Cuando se hacen públicos todos los informes independientes que analizan nuestros servicios públicos, la educación a la cabeza, la sanidad, los servicios sociales, la dependencia, en global, la comunidad autónoma de Castilla y León es la número uno en la apuesta, en la prestación de los servicios públicos de cualquier otra comunidad autónoma. Prácticamente, en todos los servicios públicos, Castilla y León lidera los rankings y yo siento orgullo de ello. Y siempre que se habla y se hace público un informe de estas características, cuando se habla de lo bien que se hacen las cosas en Castilla y León, mi primer recuerdo es para los empleados públicos. Y vosotros estáis representando a los más de 90.000 empleados públicos que hacen que Castilla y León sea la comunidad autónoma líder en prestación de servicios públicos. Por tanto, también a todos vosotros y, en vuestro nombre, a los miles y miles de empleados públicos de la Junta de Castilla y León, enhorabuena y felicidades por eso. Porque eso es lo que hacéis vosotros con vuestro trabajo, con vuestro esfuerzo, con vuestro talento, con vuestra capacidad. Y, desde luego, son muy importantes las organizaciones sindicales y las organizaciones que representáis a los empleados públicos. Y, de verdad, de corazón, os agradezco vuestra labor. Es verdad que en una mesa de negociación siempre hay dos lados y es necesario un tira y afloja, que yo creo que es hasta positivo y bueno, que exista ese tira y afloja entre las partes de negociación. Todos, en cualquier caso, tenemos el mismo objetivo. Así lo interpreto yo. Tenemos el objetivo de prestar los mejores servicios al servicio de los ciudadanos, de las ciudadanas, el bienestar de las personas de Castilla y León. Más allá de ese tira y afloja, nuestro objetivo, vuelvo a reiterar, es atender de la mejor manera a las personas de Castilla y León. Y, en ese tira y afloja, con disposición, con flexibilidad, siempre es posible llegar a acuerdos y llegamos a acuerdos. Y así lo venimos demostrando en Castilla y León desde la Junta. Hemos suscrito pactos muy importantes. No sé, en educación, reducción de las horas lectivas, que hace que la comunidad autónoma sea la que menos horas lectivas tenga en el ámbito educativo. O, en sanidad, el concurso de traslados abiertos. Podríamos hablar de la formación en todos los sectores de la comunidad autónoma. La carrera profesional horizontal, en la que, además, seguimos trabajando. La distribución de los fondos adicionales. El desarrollo de los procesos de estabilización tan importantes. La actualización de un tema que venía reclamándose desde hace mucho tiempo, la actualización del kilometraje. El convenio colectivo para el personal laboral. Aunque es verdad que no pudo ser suscrito con CESIF, pero que también ha sido un acuerdo importante. Y, por último, y no por ello menos importante, la implantación de las 35 horas. Querido Miguel, ¿te acuerdas que en el IX Congreso General de CESIF, aquí en Valladolid, dije que había que implantar las 35 horas? Era un compromiso, un deber, una obligación que asumía delante de todos vosotros, vosotros y muchísimos compañeros que venían de todo el país, de toda España. Es verdad que la situación de la pandemia, que vino tan solo tres, cuatro meses después, complicó este compromiso. Pero puedo decir que, pasado la pandemia, ese compromiso es una realidad. Yo me comprometí a cumplir, he cumplido y hoy las 35 horas son una realidad en el ámbito de la Junta de Castilla y León. Estos acuerdos, todos ellos, suponen un gran esfuerzo económico para la Administración de Castilla y León. Y también suponen una mejora notable en las condiciones laborales de los empleados públicos. Pero es verdad, recogiendo las palabras del recién elegido, reelegido presidente autonómico, es verdad que ningún acuerdo es una meta, sino es una etapa para la mejora de los servicios públicos y, por tanto, también la mejora de las condiciones laborales de sus empleados. Por eso, tenemos que seguir esforzándonos para alcanzar nuevos pactos en materias importantes. Queremos aprobar un nuevo decreto regulador del teletrabajo que mejore esta fórmula y también que favorezca la cobertura de los puestos en la ultraperiferia de la comunidad autónoma de Castilla y León. También la aprobación del decreto de las bolsas de empleo con el fin de agilizar la selección del personal temporal. También queremos regular el certificado en competencias digitales del personal de la Junta de Castilla y León al tiempo que vamos a reforzar la formación, no solo en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario, sino en el ámbito de la Administración general en competencias a través de la Escuela de Administración Pública. Y, finalmente, queremos profundizar en la organización del empleo público y aprobar un plan de ordenación de los recursos humanos. Este plan tiene que partir de la situación actual. Fijaros, hay que reconocer, en primer lugar, la elevada edad de nuestros empleados públicos. Son 52 años de media y, por tanto, hay que hacer un análisis de esta situación y promover a una renovación en todos los sectores específicos modernos que se precisen, algo que hoy es necesario en todas las Administraciones Públicas. Amigas y amigos, para mantener y mejorar la extraordinaria calidad de nuestros servicios públicos, necesitamos atraer a los mejores al empleo público de Castilla y León. Y, para lograr eso, necesitamos la colaboración de sus representantes. Necesitamos, por tanto, la colaboración de CESIF y de quienes aquí estáis y a los que representáis, a los cientos y cientos de representantes que tiene CESIF en todas las organizaciones sectoriales y también en los ámbitos territoriales. Yo creo claramente en el diálogo abierto como fórmula para llegar a acuerdos que mejoren las cosas. Es necesario que, al otro lado, haya alguien individual o colectivo que tenga interés en llegar a acuerdos. A veces es imposible, pero no es esa la voluntad de CESIF y yo me encuentro satisfecho de ello. Yo reitero mi deseo y mi compromiso como presidente de la Junta de Castilla y León de seguir impulsando ese diálogo abierto, ese diálogo sincero, en ese proceso constante de mejora del servicio público. Y ahí os vamos a necesitar. Os vamos a necesitar a todos los representantes sindicales y vamos a necesitar especialmente en la Administración autonómica a CESIF. Yo no me extiendo más. Enhorabuena a todos vosotros. Enhorabuena a CESIF. Enhorabuena a Benjamín. Enhorabuena a Miguel. Enhorabuena a todas las ejecutivas, los representantes de todas las comunidades autónomas y representantes de la Ejecutiva Nacional y también los representantes de la Ejecutiva Autonómica recién elegida. Gracias por vuestra colaboración, por vuestra puesta sincera disposición a colaborar y a llegar a acuerdos con el Gobierno de Castilla y León y trabajar, como se dice, todos a una en beneficio de las personas de Castilla y León. Muchísimas gracias y que disfrutéis de la noche. Gracias. 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 Gracias.